Buenas tardes a todos de nuevo. Quería primero agradecer los agradecimientos, porque desde que hemos empezado hace 24 horas con este seminario, hemos tenido ocasión de oír muchas intervenciones de tipo histórico, más orientados a los elementos jurídicos y constitucionales de la Constitución de Cádiz, pero en todos ha habido unos agradecimientos que yo, en nombre del presidente, quería devolver a todos los participantes, especialmente porque es difícil en estas fechas en las que se produce una concentración de actividades, precisamente sobre la Constitución de Cádiz, conseguir la participación y la presencia de personas tan relevantes como las que han intervenido a lo largo de este seminario. Quería agradecer muy particularmente a la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, que inauguró ayer el seminario, y también, por supuesto, al presidente del Tribunal Constitucional, que está hoy con nosotros y que lo clausurara. Para mí ha sido un descubrimiento y un descubrimiento del que el embajador Garrigues me ha venido hablando los últimos meses del interés de este tema para la Fundación, para nuestra labor de difusión y acercamiento de las dos orillas del Océano Atlántico, más específicamente entre Estados Unidos, por supuesto, y España, pero también del hemisferio, de los dos hemisferios en general. Y eso porque muchas veces se olvida, y creo que la labor de la Fundación es recordarlo permanentemente, que nuestra presencia desde prácticamente 1565, 1513, a partir de ahora, este año que viene, se celebra el 500 aniversario del desembarco de Ponce de León en la Florida, pues muchas veces se olvida que nuestra presencia en lo que hoy llamamos los Estados Unidos de Norteamérica, pues ha sido muy importante. Ha sido muy importante y muy prolongada durante casi 300 años, más de 200. Y en ese periodo, quizá en un último periodo ya, en un periodo de una cierta decadencia, pues se produce este fomento, este movimiento constitucionalizador, que da lugar a la Constitución de Cádiz en España, pero que da también lugar al inicio de lo que va a ser la configuración de los Estados modernos que se producen a lo largo del siglo XIX y que nosotros ahora, a partir del siglo XX y del siglo XXI, pues forman parte de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, yo quería recalcar la importancia y el interés del seminario. No quiero prolongarme. Las intervenciones han sido excelentes. Lástima que no hemos tenido suficiente tiempo para contestar a las numerosas preguntas que se han producido, a mí se me quedan en la mente varias de ellas. ¿La Constitución de Cádiz sirvió realmente para los intereses de la España de principios del XIX? ¿Respondió a las expectativas? ¿Fue una Constitución renovadora? ¿Fue una Constitución tradicional? ¿Tuvo elementos distintivos que la hagan por sí una referencia histórica? ¿Fue una Constitución oculta? ¿Una Constitución disfrazada? Todas estas preguntas se han tratado a lo largo del seminario y yo creo que han sido abordadas con una calidad en el análisis realmente extraordinaria y es una suerte para los que hemos podido asistir a las conferencias. Yo quería, de todas formas, decir que este seminario, dentro de las actividades de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, forma parte, digamos, del elemento de desarrollo y de fomento de actividades culturales que nos son mandadas por nuestros estatutos. Hay una proyección que probablemente ustedes conocerán más y que es muchas veces más visible, que es la proyección económica y de relación política. Frente a eso hay un componente cultural que queremos mantener y en el que se enmarca esta actividad. Y dentro de ese componente cultural yo quería mencionar dos próximas actividades que creo que van a ser muy interesantes y que van a orientar la actividad de la Fundación en este aspecto cultural en el año 2013 a través de, conmemorando, dos hechos fundamentales y un tercero que se va a producir en 2015. En 2013 se produce, como dije antes, el descubrimiento de la Florida por Ponce de León o el desembarco en Florida de Ponce de León. Se produce el nacimiento de Fray Junípero Serra hace 200 años, el 200 aniversario y se produce también en mil… se va a celebrar en el 15 el 450 aniversario de la Fundación de San Agustín que es la primera ciudad o el primer núcleo urbano permanente conocido en Estados Unidos como tal. Es un periodo de celebraciones en los que nosotros vamos a participar por una parte organizando en Washington la próxima primavera un seminario sobre historiografía norteamericana realizada por autores españoles pero también por importantes autores norteamericanos que hay que recordar y que mantener vivos. Y con ocasión del próximo foro España-Estados Unidos que se celebrará la próxima primavera. En el mes de junio vamos a inaugurar una exposición sobre la gestión del territorio y la aportación española a la gestión del territorio norteamericano a través de todo ese periodo de presencia en aquel país que se titulará una voluntad racionalizadora antecedentes españoles en la configuración del territorio norteamericano. Un avance de la exposición lo tienen a su disposición, a la entrada y con eso agradecerles, agradecerte presidente y no quería alargar más estas palabras. Muchas gracias y Eduardo, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ante todo agradezco la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pascual Sala, al que tuve la ocasión de recibir y compartir con él unas jornadas que algunos de los ponentes de esta tarde han mencionado en Puerto Rico, lo cual tenía cierto sentido dado que si la convocatoria de las Cortes era para los españoles de ambos hemisferios, yo creo que es difícil encontrar un lugar hoy en día en lo que es el territorio en definitiva de los Estados Unidos donde guarden una huella, una presencia más importante de España que en Puerto Rico. Muchas gracias también a mi colega y amigo, colega doblemente, puesto que somos ambos diplomáticos y yo me he ocupado también de lo que ahora él está desarrollando brillantemente, que es la Secretaría General de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y quiero dar mis más expresivas gracias a la Casa de América, cuyo director estuvo ayer con nosotros. Hoy no ha podido estar por tener que hacer, digamos, tenía otra responsabilidad inexcusable, pero agradezco a Ricardo Dañino, el director de Tribuna Americana, todo el apoyo y toda la amistad que ha sabido prestar a los, digamos, organizadores o iniciadores, por lo menos, de esta idea en el curso de los últimos meses. Yo creo que al llegar al acto de clausura, y me atrevo con la autorización del presidente del Tribunal Constitucional, intentar esbozar unas brevísimas conclusiones. Sería imposible porque todas y cada una de las aportaciones han tenido muchísima enjundia, muchísima profundidad y sería totalmente imposible intentar ni siquiera reflejar algunos de los contenidos de ellas mismas. Pero yo sí creo, yo sí creo que, como indicaba antes el secretario general de la Fundación, yo creo que han sido dos jornadas importantes. La primera ha estado dirigida más bien, digo más bien porque también había elementos jurídicos, a intentar sondar y profundizar dentro de la historia lo que fue el significado, primero de la convocatoria y luego de la constitución de Cádiz. Tanto don José Antonio Escudero realizó una exposición que creo que fue muy ilustrativa en cuanto que tuvo el valor de intentar volver un poco la cámara hacia atrás y profundizar en lo que suponía un poco las fuentes históricas de la Constitución y un tema que ha sido recurrente en estas charlas, que es saber si la constitución partía un poco ex novo o si había tenido unas fuentes anteriores, como parece que es el caso. El profesor Moreno Alonso, que indudablemente es uno de los máximos expertos en la historia de aquellos momentos, pues nos dio, como siempre, una lección magistral. Él ha escrito, entre otros muchos libros, un libro reciente que es la Constitución de Cádiz, una visión crítica y, indudablemente, su visión es una visión que, como reflejaba la persona que hizo el comentario al final de su intervención, pues ha intentado desmitificar lo que ha sido la Constitución de Cádiz, que quizá por el hecho de que hubiera estado vigente un tiempo muy limitado, aunque luego fue recuperada durante el trienio liberal y más tarde por otras cartas magnas en Europa y en Iberoamérica, pero, indudablemente, quizá había sido convertida en un mito y había que intentar analizarlo desde un punto de vista práctico y buscar un poco cuál era el punto medio de su realización total. Tuvimos después unas intervenciones que también estaban entre el mundo de la historia y el de la legalidad. Fernando Ledesma, consejero de Estado, pues dio una visión muy interesante sobre el tema de la administración de justicia y su influencia en el constitucionalismo español y americano. Don Joaquín García Romanillos profundizó en un tema que a mí, personalmente, me pareció fascinante y que no había sido tratado por otros ponentes, que era un poco cuál había sido la mecánica de la convocatoria de cortes y cómo funcionaba la incorporación de personas que pertenecían a unos mundos muy diferentes y que habían sido convocadas y que se habían encontrado en Cádiz con todas las diferencias psicológicas de origen, de formación y todo. Y, por lo tanto, fue muy ilustrativa. Y, con respecto a la sesión de hoy, que he tenido el gusto de asistir y que ha presidido don José María Beneito, yo creo que, en realidad, aunque había oído algunas ponencias semejantes, pero he tenido ocasión de aprender mucho. Yo creo que es muy importante intentar aislarse un poco de lo que ha sido la base o, digamos, el entorno histórico que siempre implica, pues, un sentimentalismo, unas ciertas emociones románticas, como no podía ser de otra forma al estar produciéndose un texto constitucional en el momento en que el resto de España estaba invadida y bajar al mundo de la realidad, que es el mundo del derecho y de la jurisprudencia. Tanto don Jesús Ramón Peñalver, Ramón Peñalver, como el exmagistrado del tribunal que tan dignamente preside, Pascual Sala, Pablo García Manzano, como Eduardo González Viedma, han profundizado en lo que es el verdadero sentido jurídico de la Constitución de Cádiz y, realmente, todos y cada uno de ellos nos han dado una lección magistral. Yo quería solo, y perdón por extenderme un momento como persona que, en mi época de secretario general, también impulsé una mayor participación del mundo de la gran empresa, que, en definitiva, la mayor parte de los patronos de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, pues, pertenecen a grandes empresas industriales o financieras e intentar buscar la participación de esas personalidades del mundo económico en la promoción de ideas, en la divulgación de la cultura española, concretamente en los Estados Unidos. Y si lo intenté, y creo que hasta cierto punto se logró y se sigue logrando de forma brillante, es porque esas personas, y lo expresó perfectamente bien el presidente de nuestra Fundación, Juan Rodríguez Inciarte, que hoy está de viaje, es importante que el mundo económico, aunque busque, digamos, promocionar sus empresas, la industria, la producción de bienes y exportarlo a países como Estados Unidos, con los que tenemos una relación empresarial y comercial muy importante, hay que buscar no solo la imagen de esa industria y de esas empresas, sino que es muy importante buscar la base imprescindible de lo que ha sido nuestra historia común. Como bien manifestaba Alejandro Polanco, con Estados Unidos tenemos ya muchos siglos de unas raíces comunes. En la época que nos atañe dos tercios del territorio continental de los Estados Unidos, era todavía parte de los dominios españoles, no es una pura casualidad ni un accidente que cuatro de los diputados de América eran de la América Septentrional, Nuevo México, Texas, Puerto Rico y la Florida, y yo he tenido el honor de representar a la Embajada de España por petición expresa del embajador Ramón Gil Casares en un acto emocionante que ocurrió apenas hace cuatro días, el sábado pasado, en la Catedral Basílica de San Agustín, en la que el obispo, un obispo de origen cubano y que hablaba perfectamente el castellano, celebraba, hacía una conmemoración de lo que fue el oficio del Tedeum Solemne al recibir la Constitución de Cádiz. Y se da la coincidencia de que enfrente de esa catedral está el único monumento que se preserva en todos Estados Unidos de la Constitución de Cádiz, con la salvedad de que, como todos ustedes saben, en un momento dado, cuando llegó Fernando VII, se mandó a quitar las placas conmemorativas, cosa que ocurrió aquí en Madrid. No hubo otros disturbios ni, digamos, ningún tipo de violencia, pero la violencia la sufrieron las piedras, pero allí, en cambio, fueron mucho más moderados y mucho más previsores y dejaron el obelisco, quitaron las piedras que han vuelto a poner. Entonces, yo me siento orgulloso de la permanencia de unos valores que ha presentado España desde hace la friolera de 200 años en un país como Estados Unidos, que ha sido durante muchos años de preeminencia de la cultura anglosajona, pero que poco a poco tiene que ir entrando por la idea de que España estuvo allí mucho tiempo, España participó de forma decisiva en la independencia de los Estados Unidos y ahora, gracias a nuestra presencia en toda Latinoamérica, tienen 50 millones de habitantes que hablen español. Muchas gracias y perdón por haber detenido durante unos minutos la importante manifestación del presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes, señoras y señores, queridos Alejandro Polanco, el secretario general de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, embajador Eduardo Garrigues, actual cónsul general de España en Puerto Rico, queridos amigos y compañeros aquí presentes, señoras y señores. Para mí es un verdadero honor participar en la clausura de estas jornadas sobre la Constitución de Cádiz en 1812 y sus repercusiones en América. Yo quisiera comenzar felicitando a los organizadores, a la fundación a que acabo de referirme, Consejo de España-Estados Unidos, a la Casa de América y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por esta iniciativa que es, a pesar del tiempo transcurrido, de ser una conmemoración del bicentenario de esta Constitución gaditana, un acontecimiento por la valiosa participación, lo que se destaca de la valiosa participación, de destacados juristas, políticos e historiadores que han tenido lugar en estas jornadas y que también, hace dos siglos, participaron en la elaboración de la Constitución gaditana de 1812. Durante este par de jornadas, las que ustedes, la que ha detallado muy bien, acaba de hacerlo el embajador Garrigues, se han realizado unas muy oportunas lecturas históricas y jurídicas de nuestra primera Constitución, en el marco de la conmemoración, repito una vez más, de su bicentenario. El tribunal que tengo el honor de presidir también ha conmemorado esta importante efemérides a lo largo de este año. El 19 de marzo próximo pasado, el Tribunal Constitucional celebró en Cádiz un pleno conmemorativo del momento fundacional de nuestra historia constitucional, que es la Constitución gaditana de 1812, en el mismo oratorio de San Felipe Neri. En este lugar tan carismático, de evidente simbolismo para nuestro constitucionalismo, el tribunal aprobó una sentencia sustantiva, no una sentencia meramente circunstancial, una sentencia para cubrir el expediente, una sentencia muy importante desde el punto de vista doctrinal, que fue el resultado de un proceso de gran entidad, un proceso constitucional de gran entidad, en el que se debatieron dos cuestiones centrales para el Estado de Derecho, y que ya fueron, por lo menos, no anticipadas, por supuesto, ni recogidas en su minuciosidad, pero sí reflejadas, de alguna manera, en la Constitución de 1812, como son la función del Tribunal Supremo y el significado y alcance de la independencia judicial. La función del Tribunal Supremo como intérprete de la Supremo, precisamente el que elabora la doctrina en materia de interpretación y aplicación del sistema de fuentes legalmente establecido. Hoy lo refleja, quizá con palabras inigualables, el artículo 1º, apartado 6º de nuestro Código Civil, en la versión de 1974, pero también venía reflejada en la enumeración de las fuentes de derecho del antiguo artículo 6º, en la versión de 1889, cuando establecía, o establece actualmente, que el Tribunal Supremo, o la jurisprudencia, mejor dicho, del Tribunal Supremo, es fuente complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de morro, de reiterado, establezca el Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de las leyes, la costumbre y los principios generales del derecho, es decir, el sistema de fuentes legalmente establecido. Allí se interpretó, en esta sentencia, como digo, sustantiva, no circunstancial, el papel del Tribunal Supremo al elevar esta doctrina legal, se trataba del recurso de casación en interés de la ley, precisamente en materia contenciosa administrativa, donde la vinculación de los jueces a la doctrina sentada en el Tribunal Supremo viene a transponerse en el contenido normativo de la disposición interpretada, de tal suerte que se publica en el Boletín Oficial del Estado y los jueces, cual si se tratara de una norma jurídica de obligado cumplimiento, tienen la obligación de aplicarla, y sin que por ello resultara perjudicada en la independencia judicial. Es decir, el juez considera su independencia judicial porque, en definitiva, cuando en un recurso de casación en interés de ley se transpone la interpretación del Tribunal Supremo como contenido de la norma interpretada, el juez se limita a aplicar, simplemente lo decía así el Tribunal Constitucional, naturalmente con una playa de argumentos al efecto, se limita a aplicar el contenido normativo de la norma interpretada. Fue una sentencia por consiguiente importante, digna de la conmemoración del Bicentenario que en ese día se establecía. También en Cádiz se celebró, en este mismo año, Bicentenario, del 16 al 19 de mayo, la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, cuya inauguración se realizó a sí mismo en el Artorio de San Felipe Neri, bajo la presidencia, en este momento, de su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Participaron en la conferencia presidentes y magistrados de la gran mayoría de los tribunales, cortes y salas constitucionales de Iberoamérica. Y durante la misma se reflexionó sobre el significado que la Constitución del XII ha tenido para todo el constitucionalismo de habla hispana, con sendas ponencias históricas, lo mismo que en las jornadas que hoy clausuramos, tanto desde la perspectiva americana como desde el punto de enjuiciamiento español. Durante las sesiones de trabajo de esa conferencia iberoamericana, que se realiza periódicamente, o se resuelve periódicamente, unas veces en América Hispana y otras veces en España, que se realizaron en la Casa de Iberoamérica, de Cádiz, tuvimos además la oportunidad de debatir nuestros colegas y amigos iberoamericanos en torno al tema central de la reunión, fíjese ustedes, presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional. No fue tampoco una reunión circunstancial, ni mucho menos, no lo son nunca las de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, sino que analizaron uno de los temas, quizá menos estudiados, pero muy importantes de cualquier Estado de Derecho, de cualquier sistema democrático. Desde el prisma con que lo analiza la justicia constitucional, se abordaron cuestiones particularmente relevantes, puedo decírselo con verdadero conocimiento de causa, relativas a la legitimidad democrática y a la puesta en práctica de la democracia representativa o de un principio básico recogido ya en la Constitución del XII, como es el de la separación de poderes. Aprovechando la oportunidad que hoy nos reúne en esta Casa de América, a continuación, quiero destacar brevemente, no se preocupen, la importancia que la Constitución de Cádiz tuvo y ha tenido en nuestra historia constitucional, para después referirme, también con la necesaria brevedad, a la influencia que tuvo en el proceso de emancipación de las repúblicas americanas. Con la Constitución de Cádiz, por lo que respecta al primer apartado, nació propiamente el constitucionalismo español, inaugurando una forma liberal y democrática de entender la comunidad política. Por desgracia, por desgracia, como ha pasado en muchas ocasiones en nuestro país, este modelo político fue abandonado en determinados momentos de nuestra historia, pero no cabe duda de que nuestra actual Constitución es, lo podemos decir, no porque sea parecida ni siquiera igual o que refleje algunos aspectos de la Constitución gaditana, pero sí que es sucesora dentro de nuestra historia constitucional de aquella Constitución. Pese a que estuvo pocos años vigente, la Constitución del XII supone un verdadero hito y punto de inflexión en nuestra historia política. Debe destacarse el valor simbólico que tuvo para el ideario liberal, la formación del Estado moderno de derecho y como primer esfuerzo democrático de la España contemporánea. La prueba de que fue así, con algo que también se repite desgraciadamente en tiempo periódicamente en nuestro país, en 1814, la reacción de Fernando VII, como a la que se ha referido también en este mal uso de los, mejor dicho, mal trato de los monumentos que precisamente en Iberoamérica y en un lugar que hoy día constituyen los Estados Unidos de América, se conmemoró este bicentenario. También aquí en España, lo ha repetido el embajador Garrigues, en 1814, se pretendieron abolir cualquier reflejo que tuviera la aprobación de la Constitución gaditana en 1812. Sus tres principios fundamentales fueron revolucionarios en su día por romper con el anterior Estado absolutista. También definen sustancialmente a nuestra Constitución y a todo Estado democrático de derecho. Las tres piezas vertebrales de aquella Constitución están aún hoy vigentes en cualquier Constitución que se pueda llamar democrática, como son la soberanía nacional o la nación concebida como conjunto de ciudadanos en los que se deposita precisamente en la cualidad de sujeto constituyente, la separación de poderes y la garantía de los derechos y las libertades. Las Cortes de Cádiz y la Constitución que alumbraron fueron un producto de la ilustración, sin duda alguna. Supusieron una auténtica revolución política que intentó conciliar la libertad individual con la vida colectiva, sustituyendo el antiguo régimen por un orden liberal. En este sentido, al proclamar como objetivo del gobierno la felicidad de la nación puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen, la Constitución del XII se hace eco de uno de los pronunciamientos más célebres de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América producida, como ustedes saben, en 1776. Y al buscar la garantía de los derechos y definir la separación de poderes, la Constitución gaditana es también heredera de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que aprobara la Asamblea Nacional Francesa la noche del 26 de agosto de 1789. Quizá con las pocas palabras con que se suelen producir los importantísimos acontecimientos históricos y con nunca mejor ni más igualada en ninguna otra Declaración de Derechos lo reflejó el artículo 16 de aquella de 1789 de Francesa cuando estableció que toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la división de poderes no tiene Constitución. No le sobra ni una coma, no le sobra ni una sola palabra para definir lo que era precisamente el Estado liberal de derecho en aquellos tiempos de 1789. De estos principios mamó o se nutrió la Constitución gaditana de 1812 que reflejó por un lado los principios recogidos en la Declaración de Independencia estadounidense y también los recogidos en esta declaración importantísima para todo el desarrollo de la protección y efectividad de los derechos fundamentales que significó la francesa de 1789. La protección del individuo de sus libertades y derechos es una de las premisas jurídicas que recorre todo el espinazo del texto gaditano. En España supuso la primera consagración legal de los derechos humanos entendidos por supuesto en su contexto histórico con un concepto restrictivo de la ciudadanía. En cualquier caso cabe destacar por ejemplo la prohibición expresa de la tortura lo han tratado ustedes en estas jornadas estos días en todas sus formas por el artículo 303 de la Constitución de Cádiz y que la Inquisición se suprimiese en 1813 por considerarse incompatible con la norma constitucional o la libertad de imprenta y la eliminación de la censura previa hace dos siglos en su artículo 371. Entre otras disposiciones revolucionarias de las Cortes de Cádiz está la que establecía que las contribuciones se repartirán fíjense ustedes si lo comparan con el artículo 31 de nuestra actual Constitución es decir las contribuciones los impuestos con los que satisfacen los ciudadanos los gastos públicos o contribuyen a su satisfacción se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades nada más y nada menos que el principio de capacidad económica que constituye uno de los elementos básicos de la financiación del Estado democrático como establece terminantemente el artículo 31 de nuestra actual Constitución del 78 sin excepción decía textualmente el texto gaditano ni privilegio alguno también la supresión de las señorías jurisdiccionales con lo que como ustedes hoy dirían en la intervención de don Fernando Ledesma se proclama por así decirlo el principio de unidad jurisdiccional que luego se desarrollaría en la historia del constitucionalismo español de una manera completa en la tan poco estudiada pero magnífica Constitución que fue el producto de la gloriosa de 1868 la Constitución de 1869 y de los privilegios nobiliarios que hizo posible que la sociedad movilizara sus recursos en ejercicio de los nuevos derechos de propiedad y de libertad agraria de industria hace dos siglos y de comercio o el artículo 366 que preveía que en todos los pueblos de la monarquía fíjense ustedes se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer escribir y contar el derecho a la educación que es uno de los derechos fundamentales que establece cuyo contenido esencial debe respetar el legislador según proclama respecto de todos ellos el artículo 53 apartado 1 de nuestra vigente Constitución no hay que olvidar las dramáticas circunstancias en las que se elaboró la Constitución gaditana tuvieron sitiados los diputados allí concurrentes por las tropas napoleónicas y amenazados encima por la fiebre amarilla y delinearon durante año y medio de trabajos año y medio de trabajos fíjense ustedes lo que costó la elaboración y fue rápida la elaboración de la Constitución española de 1978 la vigente entonces tuvieron durante año y medio de trabajos y debates no de circunstanciales ni tampoco debates de poca profundidad sino debates inclusive muy violentos no violentos sino muy apasionados de todos los allí intervinientes y sentaron las bases de derecho que hoy 200 años después todavía reconocemos como propio y esto fue posible gracias al ánimo de consenso que terminó imperando entre los diputados ya fueran diputados realistas conservadores liberales radicales liberales moderados peninsulares o americanos de este modo la Constitución del XII no lo fue de un partido ni de una tendencia política fue una Constitución de todos los españoles de ambos lados de los dos hemisferios de ambos lados del Atlántico como proclamaba también el propio texto constitucional y esta importante característica une también de manera muy especial aquella Constitución con nuestro actual sistema constitucional surgido igualmente del equilibrio y del consenso que hoy se está reclamando tan insistentemente por la ciudadanía y que todos en alguna ocasión echamos mucho de menos cuando se atraviesan circunstancias económicas de gran dificultad y circunstancias de, por así decirlo, empobrecimiento de la población a la que estamos asistiendo en nuestros días. Lo más positivo del proceso que desembocó en la Constitución gaditana fue precisamente el esfuerzo inesperado y extraordinario de un grupo de intelectuales y funcionarios para, a la vez que rechazaban someterse a un principio de invasión extranjera adoptar lo mejor del programa revolucionario francés a saber la soberanía nacional como he dicho antes la separación de poderes y la garantía de los derechos y libertades. Fue el primer esfuerzo en este sentido en la historia contemporánea de España un esfuerzo fallido por prematuro e ingenuo mal adaptado a una sociedad que no estaba preparada para recibirlo ni entenderlo pero un antecedente de la forma de convivencia política democrática y estable con la que hoy contamos y la que hoy precisamente exigimos los ciudadanos y reivindicamos. Las Cortes de Cádiz fueron una escuela política que influyó tanto en Europa como en América lo han oído ustedes del embajador Ragarríguez hace un momento lo han escuchado a lo largo de las intervenciones de estas jornadas y lo hizo de una manera decisiva en el proceso de emancipación de las repúblicas americanas. Más allá de la efímera vigencia de la Constitución del XII en las provincias españolas de América y Asia Filipinas también tengan ustedes en cuenta que en Filipinas tenía la misma organización política inclusive judicial que la España hasta 1898 hasta el tratado de París donde se liquidó por así decirlo no por así decirlo el sistema colonial español sistema que había reivindicado precisamente la misma organización política y judicial que en la España peninsular había una audiencia territorial en Malina como la había también en La Habana y concretamente habían las mismas estructuras militares y judiciales que se tenían en la península quizá entonces lo que no sucedió es la percepción en algunos políticos sí recuerden ustedes el intento de don José Canalejas quiero decir que era un político liberal en aquella época que muy destacado de poder asimilar aquellos restos lo que quedaba de este imperio colonial español glorioso y extendido en otras épocas sin embargo de reconducirlo a través de una autonomía ya inventó precisamente este sistema autonómico para defenderlo cosa que ciertamente no se hubiera podido establecer pero que sin duda alguna hubiera mantenido hubiera los lazos con mucha más intensidad que lo que en nuestra historia como siempre que muchas veces le hacemos fracasar los propios españoles acometió entonces proceso revolucionario y constituyente de Cádiz no lo emprendimos solo los españoles peninsulares los países de la América hispana nos acompañaron desde el principio en esta andadura y fueron en total 86 los diputados representantes de los territorios de Ultamar que asistieron a las sesiones de las cortes de Cádiz es muy significativo que los constituyentes de entonces definieran a España en su artículo como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios por vez primera España no era definida en términos geográficos sino como una comunidad política formada por el conjunto de ciudadanos americanos y españoles el vacío de poder provocado por la invasión napoleónica que se intentó colmar inmediatamente por la Junta Suprema se proyecta también sobre los territorios de Ultramar la Junta de Sevilla consciente de la dimensión trasatlántica de la profunda crisis política asumió el título de Junta de España e Indias se inicia así un proceso revolucionario con la subsiguiente combatoria de cortes generales y extraordinarias reunidas en Cádiz que dan voz a la nación como nuevos sujetos soberanos el momento más relevante para los territorios hispánicos de Ultramar arranca con esta convocatoria de las cortes porque introduce la discusión política entre las élites para elegir a sus diputados y porque el debate sobre la constitución permite a sí mismo discutir cuestiones americanas que hasta entonces habían sido mayormente ignoradas deliberadamente ignoradas diría yo se toma así plena conciencia de la existencia de castas y de una mayoría de población indígena de la diversidad americana o del peso económico de América en la monarquía hispánica inclusive si ustedes han accedido a los debates a los diarios de sesiones de aquellas cortes con verdadero apasionamiento y verdadera controversia política entre los diputados representantes de los territorios de Ultramar y los representantes de los peninsulares en este contexto la participación de los diputados americanos merece ser subrayada y hay que destacarla siempre es uno de los acervos grandes de nuestra tradición histórica y constitucional el cambio trascendental que supone el concepto de soberanía nacional se produjo simultáneamente en ambos hemisferios dando nacimiento al constitucionalismo en las dos orillas de la monarquía hispánica un constitucionalismo que tuvo un desarrollo paralelo hasta que los desencuentros entre los liberales peninsulares y los naturales de las tierras americanas condujeron hacia la separación que se haría irrevocable con el retorno del absolutismo en la España de 1814 y 1823 pero la culpa de España no directamente de nuestros diputados y nuestros representantes y nuestros españoles de ultramar los independentistas americanos adoptaron el mismo discurso en torno al principio de soberanía nacional que los residentes españoles hicieron frente a la invasión de Francia tomaron a pie de la letra la siguiente aseveración contenido en la convocatoria de costes constituyentes desde este momento decía esta convocatoria esto importa mucho resaltarlo estoy leyendo textualmente españoles y americanos os veis elevado a la dignidad de hombres libres tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el congreso nacional vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros ni de los virreyes ni de los gobernadores están en vuestras manos esto lo decían los constituyentes de Cádiz a los representantes de ultramar que venían el destino vuestro está en vuestras manos como si columbraran anticipadamente cuál iba a ser el destino y la emancipación pero dentro de los principios que había proclamado la propia constitución gaditana aunque los diputados americanos desempeñaron un papel relevante en las cortes de Cádiz e inscribieron aportaciones significativas en la constitución del 12 no lograron ver satisfechas sus reivindicaciones en torno a la llamada cuestión americana los debates fueron como he dicho auténticos y apasionados la constitución de Cádiz consiguió crear una monarquía moderada y liberal pero no logró articular una monarquía flexible capaz de integrar el pluralismo de los territorios americanos se produjeron así grandes divergencias en torno a cuestiones fundamentales como la definición de la ciudadanía o la representación política y la articulación del poder ejecutivo y se optó por un estricto centralismo frente a un sistema federal que hubiera producido sino por supuesto una unidad de estado si por lo menos una reconsideración de la separación y un acervo común en la participación en los valores fundamentales de una democracia o de un estado de derecho que se iniciaba entonces en su constitución para concluir y ya termino y perdonen ustedes la extensión invito a aprovechar la oportunidad que nos brinda la conmemoración de este bicentenario de la constitución gaditana para reafirmar los principios y valores que entonces compartimos los españoles muchos de los cuales encontramos ya en la constitución de 1812 un referente fundamental en la historia de la libertad de España sirva entonces esta conmemoración que ustedes han traído muy bien aquí a colación para resaltar la común aspiración a realizar la democracia y a garantizar los derechos y las libertades de nuestros países iberoamericanos que sirva también para recuperar el consenso ese esfuerzo mancomunado integrador y solidario tan necesario especialmente como he dicho antes en las actuales circunstancias dificilísimas por las que atraviesa España y por último que sirva a sí mismo para reivindicar y actualizar si fuera necesario el marco de convivencia política democrática con el que hoy contamos muchas gracias por su atención gracias